¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Pues comenzamos esta tercera edición de CPTV Noticias. Ya en los primeros minutos de este jueves. Y con mucha información para compartir, por supuesto, con todos ustedes. Un ratito antes de acostarse, para que se vayan a dormir bien informados. Y vamos a comenzar con policiales. Porque fueron varios los procedimientos que se realizaron en Villa Carlos Paz en las últimas horas. En los que detuvieron a varias personas por robar vehículos y en vehículos. Vamos a detallar a continuación. Uno fue a las 5 de la mañana de este miércoles. ¿A dónde? En Avenida Casa Fus y Pellera del Garda, allí en la costanera oeste de Villa Carlos Paz. ¿Qué pasó allí? Bueno, personal policial tomó conocimiento justamente a través de los efectivos de seguridad urbana. Que en ese lugar había unos sujetos abriendo un vehículo. Por lo que, bueno, rápidamente montaron un operativo donde al llegar procedieron al control de 5 personas que se encontraban junto a un automóvil, un Renault Sandero. Que fueron identificados justamente a nuestras personas como menores de edad. Los 5 menores de edad de 13, 14 y 15 años que tenían en su poder. Una sopladora, dos alargues, una caja de herramientas de las cuales ya habían sido retiradas del interior del rodado que estamos viendo en imágenes en este momento. Por lo tanto, procedieron justamente a la aprehensión de los mismos y fueron trasladados hasta la dependencia policial, como si también secuestraron los elementos, bueno, que ya tenían en su poder como evidencia, como prueba. Pero no fue el único hecho, porque también la misma modalidad, con el mismo motivo, pero secuestraron esta camioneta. ¿Por qué? Allí no lograron atrapar al conductor y consecuente malviviente, ¿no? Sino que protagonizaron una huida, una persecución hasta Córdoba capital. ¿Qué es lo que pasó? Esto fue si anoche a las 22.20 aproximadamente, allí el personal policial tomó conocimiento por vía radial de un hecho de robo de ruedas de auxilio, en el cual habría participado esta camioneta Amarok de color blanca, que es la que ustedes ven en pantalla. Se realizó un amplio operativo, cerrojo aquí en Villa Carlos Paz, y tras una intensa búsqueda del vehículo mencionado, se pudo ver que estaba escapando con dirección hacia Córdoba. Bueno, tras un seguimiento controlado, dicen desde la policía, se logró dar con la camioneta abandonada en la zona de barrio Villa Unión, de la ciudad de Córdoba. Allí chequearon también el número de identificatorio del rodado y se dieron con que la misma poseía pedido de secuestro solicitado por la unidad judicial desde el 22 de diciembre del año pasado y que en el interior del auto, de la camioneta en este caso, había dos ruedas de distintos rodados, distintos vehículos, que bueno, evidentemente son las que habrían sido denunciadas como robadas aquí en Villa Carlos Paz. Esto es lo que sucedió en materia de hechos delictivos de las últimas horas. Pasamos de tema y ahora vamos a hablar un poco de la temporada. ¿Por qué? Porque siguen los balances al menos de esta primera quincena y en esta oportunidad llega de la mano de la gente de la Cámara de Turismo. Fue un arranque tranquilo, si le tengo que poner un puntito entre uno y diez, un seis puntos me parece que está bien y la expectativa está centrada en los próximos quince días, con el tema de cosquín, el derrame gente puede haber, arrancó bien para lunes, martes, miércoles, fue mejor que la semana pasada. Entonces la expectativa de estos quince días es buena. La idea es que esto se vaya extendiendo en el tiempo. A ver, uno está siempre acá remando y siempre positivo ahí y todo preparado para recibir a la gente acá en la ciudad. Sábado y el domingo es el pico fuerte, te vuelvo a repetir, este lunes y martes y hoy miércoles, comparado con la semana pasada, es el doble de gente. Mirá, 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 bueno, es un buen indicio para esta quincena que empieza. Ni hablar, ni hablar, es bueno. A ver, la expectativa, siempre cosquín o la fecha, el fechal de cosquín para Carlos Paz es una fecha de como que es un pico medio máximo. Entonces la expectativa está centrada también en esto, que cuando arranca cosquín, nosotros tenemos siempre esa semana es buena y esta semana es la previa al arranque del fin de semana de cosquín. Muy bien, seguimos y sabemos que está causando furor la visita de Cristian Castro aquí a Villa Carlos Paz, que bueno, ya desde hace varios días está cursando un romance, por lo menos de verano, aquí en la ciudad. Y en este sentido fue recibido por el intendente Esteban Avilés, quien lo declaró al artista, estrella internacional, como visitante ilustre de la ciudad. Yo recién le decía que no se tome en serio la placa, porque dice visitante distinguido, uno lo escucha hablar y ya lo quiere de vecino. Aparte, yo le decía recién, tiene una energía especial, es muy sensible, es muy sencillo, pero bueno, tiene una dimensión para nosotros muy importante, es realmente una estrella internacional, así que para nosotros estar acá, compartiendo un rato con él, realmente nos hace ir a otro lado, ¿no? Porque es tanto el potencial que tiene esta ciudad, pero obviamente él lo pone en otro esquema, que a nosotros también nos da una mirada de otra forma de gestión también de la ciudad. Agradecer a Mariela también, obviamente, que tengamos esta posibilidad de que Cristian se interiorice un poco más por nuestra ciudad. Lo veo, obviamente, enamorado de nuestro pueblo, nos pasa a todos nosotros que salimos de Carlos Paz, y cuando empezamos a comparar un poco, realmente nos sentimos privilegiados de estar en este espacio. Lo que pasa es que este lugar es, si atrevo a decir, que es mejor que Suiza. Yo vengo de viajar a Suiza y la verdad que a mí me parece que está más lindo en muchos aspectos. También Lugano, por ejemplo, no sé, lugares europeos, que la verdad compiten, o sea, hasta en menor escala con este lugar. Creo que hay que descubrirlo. El potencial es tremendo y que, sobre todo, Argentina se dé cuenta. Los que viven acá lo saben. Bien, y ahora sí pasamos a la salud, para hablar de salud del ámbito provincial, porque en este sentido el gobierno ha adoptado una medida que pretende realizar un cambio de paradigma, ¿no? trascendental en la administración de la salud y que tiene que ver con la descentralización de la gestión hospitalaria. El programa consiste en un cambio paradigmático. Yo creo que lo más importante de lo que dijo el gobernador hoy es un cambio de paradigma, en donde hay dos ejes principales. El primero es dotar de los recursos que los directores necesitan para poder funcionar, esos son recursos económicos, y la otra, más importante, la definición de gobierno, es decir, la autoridad para la toma de decisiones. Ese cambio paradigmático de gobierno y de recursos les da a cada uno de ellos las herramientas para poder actuar rápido. El gobernador aseguró dos tramos de aportes del gobierno, que van a ser en el primer semestre de 2.200 millones y en el segundo semestre de 2.200 millones adicionales. Aparte de eso, se les otorga el plan SUMAR, que es un fondo que ya venían percibiendo los hospitales por la facturación correspondiente a ese plan. Y por otro lado, como dijimos, este programa tiene el objetivo de fortalecer toda la administración del hospital, la admisión de pacientes, el registro de los financiadores y la facturación, para que el dinero que se pueda recaudar del recupero vuelva en gran proporción, en un 70%. Es una serie de medias. Miren, bueno, sabemos que Villa Carlos Paz en esta temporada tiene más de 80 propuestas teatrales para ir a visitar a las distintas salas, pero una de ellas es Ya lo sabía. Es una comedia dramática que busca sensibilizar con un fuerte mensaje sobre el bullying. De esto hablamos con los actores. La verdad que es una obra de teatro que es una montaña rosa de emociones. Es una obra que invita a reflexionar sobre eso, a cómo nos tratamos, a cómo se tratan los niños y las niñas en los colegios, y cómo el mundo adulto también interviene o no interviene de manera ausente sobre esas conductas. Y bueno, puede pensar en su vida, en lo que le ha sucedido de niño y después de grande es una herida que queda latente o sin cerrar. Por platea net a las 22.30 horas. Allí está una muy buena propuesta para ir a ver al teatro en esta temporada. Nosotros vamos a ir ya terminando, pero sin antes mostrarles y contarles los datos del tiempo para mañana. Aquí en Villa Carlos Paz sigue el calor 15 de mínima máxima de 30 grados, cero probabilidades de precipitaciones, al igual que en San Antonio, que va a estar también totalmente soleado en todos los lugares de Pulilla. Todas las localidades que tenemos llegada con la señal de CPTV va a estar totalmente soleado y sin probabilidades de precipitaciones, pero con variación en la temperatura. En San Antonio, 15 de mínima, 29 de máxima. En Vialet, también 15 de mínima, un poquito más la máxima de 30, al igual que en Villa Parque Siquiman. En tanto, en Santa María de Pulilla, también 30 de máxima, 15 de mínima. En la Cumbre, un poco más al norte, 25 de máxima y 12 de mínima. En Los Cocos, 13 de mínima y 28 de máxima. Y en Capilla del Monte, 15 de mínima y 29 grados de máxima. Yendo para Córdoba, en Malagueño, 16 grados de mínima, 31 de máxima. Y en la Capital Provincial, 17 grados de mínima y 32 de máxima. Es mucho calor en la Capital Provincial. Y vamos al extendido, aquí en Villa Carlos Paz. Para el sábado, ya comenzando un nuevo fin de semana, mínimas de 17 grados, máximas de 29, totalmente soleado. El domingo, atención, porque aparecerían las precipitaciones, poca probabilidad, pero están en fin 17 de mínima, 27 de máxima y con probabilidades de precipitación. Y el lunes vuelve el sol a pleno, con 17 de mínima y 28 de máxima, aquí en Villa Carlos Paz. Nosotros hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana, como siempre, a partir de la medianoche. Y no se olviden de la primera y segunda edición de CPTV Noticias. Que tengan muy buenas noches.